bueno buenos días aquí iniciamos el día martes 12 como siempre les muestro la bandera ahí la bandera flamea tenemos un cielo un cielo nublado vení terremoto terremoto animal bestia vení terremoto ven aquí bueno terremoto anda por ir al baño parece terremoto tenía que salir bueno feliz martes 12 aquí estamos en la ciudad de paisandú bueno como siempre todos los días son diferentes igual como siempre le digo a ser felices ahí está la banderita por suerte tenemos bandera nueva y bueno aquí estamos con el animal la bestia de poderes totalmente indominables si estamos haciendo la mañana de martes así que feliz martes para todo muchas felicidades saludos ya con su comidita servida terremoto el animal la bestia dos bestias dos bestias somos ya actualizado martes 12 de septiembre 2017 muy importante porque a veces este vídeo se puede ver dentro de 20 años está ahí matecito pronto por supuesto bien arrancando la mañana como siempre le dije a ser felices no se necesita dinero no se necesita plata y la felicidad se descubre aunque ustedes no puedan creer en los peores momentos ahí cuando uno valora o sea para ser felices tienen que valorar desde que se levantan todo el equilibrio que hacen con las piernas que uno tiene cuando abrís la canilla del agua la luz todo todo esas pequeñas cosas son las que te ayudan a ser felices todos los días agradeciendo eso cuando tenés eso el agua caliente todas esas cosas lindas que que siempre siempre tenemos al alcance de las manos y es tan importante eso agradecer la salud poder pararse andar todos los días igual y si y la verdad que les digo la felicidad se descubre en los peores momentos cuando uno no tiene nada 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 pero tiene todo eso tiene una canilla que te larga agua que podés tomar agua potable tantas cosas lindas que tiene la vida y la gente no valora las pequeñas las pequeñas cosas son las que te hacen felices todos los días así que como siempre le digo hacer felices hacer felices siempre mi felicidad la comparto con ustedes chau saludos y como siempre les digo muchas muchas felicidades chau